Buenos días chicos, buenos días papito, buenos días mamitas, nuevamente estoy muy contenta por vernos como todos los días, ya, nuestro tema de hoy es las verduras, la semana pasada hemos trabajado las frutas, pero antes nos vamos a saludar con una canción, ya, van a acompañar ustedes, ok, muy bien, dice así, que tal, aplaudir, aplaudir, estirar, puedes agachar, dar la vueltita, que tal, puedes apartear, una, que tal, puedes apartear, te puedes estirar, te puedes agachar, te puedes dar la vuelta, puedes saludar. Muy bien chicos, les gustó la canción, si, muy bien, ahora vamos a continuar, como las frutas, las verduras también son muy importantes para nuestra salud, ya, las frutas y las verduras, hay que consumirlo todos los días, ya, entonces, las verduras nos dan mucha fuerza, energía para crecer fuertes y sanos, ya chicos, ahora les voy a mostrar las verduras que les he traído, ¿ustedes conocen las verduras? Sí, yo creo que sí, 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 listo, les voy a mostrar algunas verduras que he traído acá, miren, miren chicos, ¿qué color será la tinita? De color rojo, muy bien, nosotros ya hemos trabajado de color rojo, ustedes ya conocen, ¿no? Listo, en esta tina hay muchas verduras, algunas las conocerán ustedes, yo creo que todos no, pero vamos a mencionar las verduras, ¿ya? Listo, empezamos, ta, 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 ¿qué es esto chicos? ¿conocen? Sí, es de la papa, es muy rica la papita, ¿verdad? Papita con huevo, cuando mamita cocina, ¿no? En la sopa, en el segundo, muy bien, ¿qué más tenemos? Otra papita de color amarillo, hay muchos colores de papas, solamente hoy día les he traído dos colores, ¿qué más tenemos chicos? Cebolla, miren chicos, cebolla, ¿qué color es? Rosado la cebolla, muy bien, ¿la cebolla en qué comemos? En las ensaladas, echamos a la sopita, al segundo, ¿sí o no? Para hacer nuestro aderezo, muy bien, ¿qué más tenemos? ¿qué más? Ta, 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 ¿qué es chicos? El choclo, miren chicos, ¿cómo es el choclo? Tiene granitos, muchos granos, tiene el choclo, miren, el maíz, ¡qué rico! Choclito zancochado, cuando mamita zancocha, ¡qué rico! Los comen ustedes, ¿qué más tendremos acá? ¿Qué es esto chicos? ¿Conocen ustedes? Sí, es la lechuga, ¿qué color es la lechuga? Es de color verde, verde, ¿en qué no comemos la lechuga chicos? En ensaladas, ¿no? En ensaladas, muy bien, ¿qué más, qué más tenemos acá? ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Ustedes conocen? Sí, ¿qué es chicos? Es de color verde, es pepino, ¿en qué come más el pepino? Y la ensalada también, rico, ¿eh chicos? A ver, ¿qué más, qué más tenemos aquí? ¡Wow! ¡Oh! Es de color rojo, ¿qué será? Es el tomate, chicos, de color rojo, miren, muy bien, ¿qué más, qué más tendremos aquí? A ver, ta, 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 ¡ah! ¿Qué es esto chicos? Zanahoria, miren chicos, ¿de qué color es? Anaranjado, chicos, también comemos en ensalada, en la sopita, en el segundo, ¿ves? ¿Qué más tendremos chicos? ¿Qué más, qué más? Uy, ¿qué será esto? ¿Qué será? ¿Tú conoces? Sí, ¿ustedes conocen? Sí, se llama brócoli, parece un arbolito, ¿verdad? Mírenlo bien, ¿de qué color es? Verde, también se come el segundo, también se hace ensaladitas, ¿ya? ¿Qué más tendremos aquí chicos? A ver, ta, 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 es la... ¿de qué color será esta? Esta verdura, ¿qué será? ¿Alguien conoce? ¡Sí! Son las habas. A ver, vamos a pelar, chicos, ¿ya? Vamos a ver, ta, 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 para ver cómo es la habita. A ver, ta, 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 ahí está. Miren, ya le saqué su cáscara. Miren, ¿qué color son las habitas? ¡Verdes! Miren, se comen la sopa en el segundo, son muy ricas. ¿Qué más tenemos aquí? Otro verdecito chiquitito. ¡Ah! ¿Qué será? Las arvejitas, se llaman arvejas, son bolitas verdes, miren chicos. Son bolitas verdes, ¿ven? ¿Ven chicos? También se come en el segundo, en la sopita, cuando la mamita prepara. Y esto, ¿qué será chicos? Es de color amarillo. ¿Qué será? El limón. ¿En qué usamos el limón, chicos? En la ensalada, en la limonada, en los refrescos. Este de color amarillo, el limón, chicos. ¿Qué más, qué más tenemos? Todo esto se llama verduras, ¿no? Nosotros, posteriormente, vamos a hacer una ensalada de verduras, ¿ya? Les voy a enseñar. Por mientras, vamos a reconocer, ¿ya? Las verduras. Estas son las verduras. Muy bien, chicos. Ahora, les he traído una sorpresita. Miren, chicos, ¿qué será? Me van a ayudar a cantar, ¿ya? Dice así. Dice así, chicos. Escuchen, escuchen. ¿Qué? Dice... ¿Qué será? Choclo. Dedo, choclo, dedo, choclo. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy, amigo. Muy bien, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué más será? Oh, ta-ta-ta-tan. Dedo, brócoli, dedo, brócoli. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy, amigo. Yo muy bien, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué más habrá venido a saludarnos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Wow! Dedo, papa, dedo, papa. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Yo muy bien, amigo. Yo muy bien, amigo. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué más será? Ta-ta-ta-tan. ¡Ah! Dedo, lechuga, dedo, lechuga. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy, amigo. Muy bien, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué más será? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! Dedo, zanahoria, dedo, zanahoria. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Yo muy bien, amigo. Yo muy bien, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué más, chicos? ¡Ah! ¡Wow! Se me cayó, se me cayó, chicos. Dedo, cebolla, dedo, cebolla, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, amigo. Yo muy bien, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué más, qué más? ¡Wow! Dedo, tomate, dedo, tomate, ¿cómo estás? Aquí estoy, yo muy bien, amigo. Yo muy bien, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué más? A ver. ¡Uy! Se me cayó, se me cayó, se me cayó un ratito, chicos. Ahí está. Dedo, arveja, dedo, arveja, ¿cómo estás? Aquí estoy, yo muy bien, amigo. Yo muy bien, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué más tendremos? A ver, a ver, a ver. Dedo, piña, dedo, piña, ¿cómo estás? ¿La piña será verdura? ¡Uy, no, chicos! La piña es fruta. No, 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 no. Entonces, es una entruza. No puede ser, no puede ser. Las frutas, ya hemos trabajado. Hoy día estamos con verdura, chicos. Dedo, verdura, dedo, verdura, ¿cómo estás? Aquí estoy. Yo muy bien, amigo. Yo muy bien, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, chicos. ¿Les gustó la canción? Ustedes también pueden hacer. La mamita les puede ayudar a hacer sus títeres de dedos. Y ustedes lo cantan. ¿Ok? ¡Listo! Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, a ustedes les toca trabajar ahora. ¿Ya? Tal vez en la cocina, la mamita, en la refrigeradora, lo tienen las verduras. ¿Ya? Ustedes van a buscar. Le van a preguntar a su mamá. Mamá, mamá, ¿dónde están las verduras que a mí Lidia me ha enseñado, me ha mostrado? Entonces, ustedes, con la ayuda de mamá, van a coger una hojita, una hojita, así una hoja, y van a dibujar. Y van a dibujar. Y van a dibujar. ¿Ya? Y ustedes lo van a pintar. ¿Ya? De acuerdo al color de las verduras. Lo que son verdes, lo que son amarillos, pues son rojitas, lo van a pintar. O de lo contrario, mamita, va a buscar, con la ayuda de ustedes, de revista, de periódico, lo van a recortar y también lo pueden pegar. Y la mamita va a poner acá título, las verduras. ¿Ya? Y esas hojitas ustedes lo van a poner en un folder. El día que nos vamos a encontrar, me van a enseñar para ponerles una cara feliz. Chicos, ¿les ha gustado nuestra clase de verduras? ¡Sí! Esto ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos mañana. Un beso y un abrazo, chicos. Bye.